Hola, mi nombre es Carlos Ramírez. Todos los días durante la temporada de impuestos, usted recibirá los consejos tributarios por este canal. No se los pierda. Si usted trabaja como subcontratista o como empleado por cuenta propia, ¿qué forma debería recibir? Para el año 2020, el pago a subcontratistas se debe reportar en el formulario 1099 NEC. Significa Non-Employment Compensation. ¿De qué manera recibirá el segundo estímulo? El IRS está emitiendo millones de pagos del segundo estímulo en tarjetas prepagadas para acelerar el envío de pagos a la mayor cantidad de personas, pero también lo pueden recibir en cheque. ¿Es verdad que pueden deducir contribuciones caritativas sin detallar las deducciones? Sí, para este año, los contribuyentes que no detallen las deducciones pueden tener una deducción caritativa adicional de hasta 300 dólares para las contribuciones en efectivo hechas en el 2020 a organizaciones calificadas, como su iglesia. No olvide, todos los días va a recibir sus tips tributarios. Que tenga un excelente día. Cada día, usted escuchará los consejos y tips tributarios con Carlos Ramírez. Únase a este viaje de conocimientos y aprendizaje diario.